Bueno, aquí en la vereda La Hermita, como te dijera Caled, bueno, tú perteneces aquí a Quebrada Seca, ¿no? Y aquí el previo, este se llama el rincón, finca El Rincón de la Peña. ¿Cómo es este sector? Bueno, Caled, pues aquí pues gracias a Dios, muy, 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 como te explicará Verola, muy, muy, muy bueno en todo, muy, muy sano. Y muy recreacional acá, esta parte, porque de verdad que nos brinda muchas comunidades. ¿Cómo son los campesinos de esta zona? Pues acá muy excelente todo, Caled, que de verdad que hay muy buen entendimiento en todo acá, para que bendito sea Dios. Y, bueno, pues nos la llevamos muy bien. ¿De qué viven los campesinos de este sector? Bueno, Caled, aquí todo más servir, pues digamosle, del cultivo también, pero más del ganadito, de la ganadería. Porque por lo regular acá todo se maneja más bien, también el cultivo, como te explicaba, pero también la ganadería también se maneja, ¿no? No en... En grande. En grande, pero si usted va a cualquier parcelita por acá, usted encuentra, encuentra por ahí, por lo mínimo, sus vaquitas. Su vaquitas y también, pues, parte de esos otros animales. ¿Cómo son los suelos de este sector? Pues, caled, son buenos. Usted podría, de pronto, más tardecito, va a darse cuenta. Son muy buenos, son muy buenos, fértiles, muy buenos. Parte que tenemos, pues, gracias a Dios, el río acá tan inmediato, tan... Que nos presta un gran servicio, en el sentido de, para las labores del campo, nos da unas garantías muy buenas, gracias a Dios. ¿Cómo es el clima? El clima es excelente, Caled. El clima es excelente porque, pues, aparte de que hemos tenido ahorita verano, pero acá es muy sabroso. El clima es muy rico. ¿Se vive rico? Pues, sí, Caled, pues, la cuestión de que multiplicaba esto acá, se viene uno a pasar de acá sus tardes, los fines de semana, y una parte que se siente uno cómodo. Sí, sí, señor. ¿Qué tiene usted acá en la finca? ¿Qué veremos hoy? Bueno, Caled, aquí podemos ver más luego, de pronto, pues, tengo un ganado, una vaca de leche. Tengo también un caballo y tengo acá otros animales más. Sí. También conoceremos un poco del sistema de riego y de los pastos que tiene acá. También, Caled, tenemos una parte, verdad, que gracias a Dios, muy formalizadito en la cuestión del riego. En la parte de que, como usted comentaba antes, el riego, pues, nos dio, nos brindó esa garantía para poder manejar esa parte del riego que vas a ver más luego. Y también, pues, una cosa que nos ha dado muy buena garantía para la cuestión de los pastos, para los potreritos de pastoreo, para todos. Así, bendito sea Dios. Para ser exitosos en una pequeña extensión de tierra, hay que ser muy ordenados y recursivos. Correcto, Caled, hay que ser muy, muy ordenado en eso para que, no sé cómo explicarte, ver, para que nos rinda y poder dar, dar buena, buena, tener buena producción en los pastoreos, en el pasto de corte y ahí poder tener más garantía para poder cuidar bien los animales. Sí. De eso depende. Si uno es entregado, tiene una buena producción. Tiene una buena producción y ser muy ordenado, muy ordenado en las cosas para que todo, pues, velo de la mejor manera con el favor de ellos.